Unas y seis, ok Voy a subirme a ese tren, no me importa el destino Quiero estar conmigo, saber que también Yo valgo la pena y que mi corazón Ha estado tan tibio por falta de amor Y en este vagón Vi en los ojos de alguien más A tu corazón Aleph, Aleph, Aleph Aleph, Aleph, Aleph Que linda era Para el señor Paulo Coelho, donde quiera que esté contado mi amor Que nos va a ver seguro Gostei, gostei de ver La capela, la capela a gente sente más Sí, esta es una canción que hice especialmente para el libro Para Aleph Y creo que les gusta mucho Para Aleph, 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 Aleph ¿Otra? Un pedacito Un pedacitinho Sí Pero me ayudan Sí Me dices que ya no te vas Que nunca más me dejarás después Que no te hiciste sufrir No es justo que tú quieras regresar Si ya me había olvidado de ti No es justo que tú quieras regresar No es justo que tú quieras regresar